Tarde, pero dignos. Tarde, pero justificando la tardanza. ¿Verdad? Porque uno tiene que ponerse bonito, amor. Uno tiene que ponerse lindo. Vámonos. ¡Bien! 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 Me preguntaron si la verdad está soberana, pero no. Calificando a los soberanos. ¡Qué bella! La gente está preparando, ¿cuál soberano? ¡Yo! El telco es donde? Sí. ¿Se peinó bonito? No, no, no. Bebé, está bonito el peinado. Sí. ¿Sabes que sí? Está bonita. Mi pelito sale y vamos a enseñarme a hacer tu moto. También ella tiene mucho cabello. Sí, pero tiene más largo y más fácil. Hoy es lo de Somos Pueblos Abril. ¿Puedes ir? 6 pm en la sala que ahora. En la sala con ella en Jalao. A las 6. 6 pm. Qué linda es el labial. Sí. Siempre le decimos, lo mismo. Siempre se lo pone, o sea, a la gente se lo pone, le decimos. Pero... Me preguntaron por qué en el tarde vieron. ¿Vieron que vale la pena? Viste a ser bonito. Y la luna. Y la luna. Está muy molestada. Está muy molestada. No puedo. El backstage va a ser... Vamos a responderle a los haters. Ok. Ok. Pero... Pero las respuestas, o sea, ustedes se van a gustar. Yo tengo aquí las preguntas que hicieron ellos. Tienen que decir los usuarios. Ok. Pero no lo van a leer ustedes mismos, la de ustedes. Entonces, Semi es la de Carla, obvio. No, no. Pero no se lo puedes mostrar. Ok. No, no. Te lo voy a cambiar. No, yo quiero la de Jessica. No, porque lo voy a ver. No, no, no. Yo me voy. Sí, de este lado. Ponte para otro lado, toma. El de Jessica. Ok. Carla, el de Semi. Pásale Carla. Sabrina, la de Fiore. Ya. ¿Quién? No, Semi. Dice Fiorella. Dice Fiorella. Dice Fiorella. Dice Fiorella. ¿Quién yo les haya? Tu Sabrina. Y tu Braia. Ok. Vamos a ver. Ok. Comenzamos con... Yo. Fiorella. Ah, Jessica. Jessica va a ser la primera pregunta. Tienes que decir el usuario. Ok. A tu ser Braia. Dice... Cheiza underscore M-E-J punto Acosta. Cheiza, rayita abajo, M-E-J punto Acosta. ¿Por qué no grabas con Carlos Durán? Yo estaba grabando ayer. Es que pasa. Lo que pasa es que salimos aquí muy cansados y drenados. Muy drenados, muy drenados. Entonces, ya cuando tú vas para allá, entonces llega tal. No llegas de la tarea de Carlos Durán mejor uno no va. Pero ayer estábamos. Sabrín y yo estuvimos ayer en un video que sale la semana que viene. Así que siempre un mes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Una pregunta a quien le toca. A quien le toca. Sabrín. Hay muchos. Hay muchos. ¿Muchos hate? No, no, no. No muchos hate, sino que muchas duras. Ok. ¿Qué método anticoceptivo estás utilizando? El usuario. El usuario. El usuario. Inyección. Tú lo buscaste. Inyección. No, yo lo busqué. Yo lo busqué. Claro, claro. ¿Segura? Claro. Después de tres meses de limpo, ella le quería buscar a un niño. Inyección. Una inyeccióncita, póngasela cada tres meses. Efectiva. Muy efectiva. Ay, eso da brote. Ah, yo. Ok. ¿Qué da brote? Es un policía mediante. ¿En serio? Ay, no me diga de eso. Amor, igual. Amor, igual. Bueno, ok. Vamos con Fiorella. Salen a mañana. Perdón. Dice Arlequins. Que parece que no es fake, man. Así que tampoco. Está de lujo ahí. No habla. Y tal vez opina un minuto. Es la que mejor se gana el dinero. Mi filiosa. Pelotar es mejor que tú. No va a dar mi pelotar. ¿Qué? Mi filiosa. Qué fuerte. Peligrón. Ok, yo tengo una. ¿A quién? S-i-m-piso-bajo. Mari-t-t-piso-piso. Ok. Búscalo. Ajá. ¿A quién le darías tu cuenta de YouTube y la de Instagram entre Carla y Fiorella? ¿Y por qué? Espírala, esta la pusiste. No. Esta la pusiste tu Fiorella. Era tu vaina. No. Esa la pasión. No. Repito. No. ¿A quién le darías tu cuenta de YouTube y la de Instagram entre Carla y Fiorella y por qué? ¡Traca! Yo a Carla de YouTube y a ti Instagram. Que la verdad es que Carla maneja más contenido de YouTube y tú eres muy disciplinada para subir la cosa. Ándale. ¡Saliste de abajo! Se quedó ahí porque ella empezó. Sos Emilio. Dale, dale, Carla. Se supone que eran preguntas. Ella puso una afirmación y Samad era 18. ¿Para qué? Si ella es una muda en el programa y nunca sabe responder. ¿Qué? La impresión. Ofendida. Muda, muda. Discúlpame. No sabe que podría ser. Ay, no sé qué decir. Estoy muda. No tienes que decir nada, Carla. No sé qué decir palabras. Eres muda, no le importa. Oye, dice aquí. Tú no tienes que ir el modelo. Dice aquí. ¿Cuándo te enteraste? Dice el minilocutor el revés. ¿Cuándo te enteraste? Mira, el minilocutor no tiene su hate guardado. Aquí también está. ¿Cuándo te enteraste que eras Piroldo? No. 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 No, yo entiendo que con el paso del tiempo uno va entendiendo las cosas. Y yo entiendo que yo fui consciente de él como a los 10 años. Como de que, ok, soy esto. Soy violento. Bueno, si yo lo hacía desde pequeño. Tienes 5 o 6 años. Como 11 años. Estás escuchando a mí. No pasa nada. Está pasando algo en la página. Acuérdate. Acuérdate que tus palabras motivan a las personas. Ya estoy viendo. Me siento violento ahora. Estoy motivada. No, no. Entonces, ¿qué vas a decir? Yo nunca supe. Ahora, ¿a quién? ¿A Jessica? A Jessica. Se trancó, perdón, otra vez. Se trancó. Ok, a Brian. Dice Gina Brown. Pregúntale si alguna vez ha estado con una morena. Sí. Sí. Esa es muy racista. Nosotros nos pelonamos. Nosotros nos pelonamos. Nosotros nos chanceamos. Cosa se me va. Cosa se me va. Cosa se me va. Cosa se me va. Lo que nos costan los colores y los sabores. Pero ¿cuáles son tus preferencias? No, si supieras que yo a las que maduré era indecita. Más clarita pero indecita. Todas le dan una pregunta de Miguel. Así es que tú la preguntas alguna vez. Vamos. A mí me encanta. A mí me encanta la morena. La pregúntate. Ah, pregunta tú. Sí, ahora me dio con ella. ¿Qué más toca? Entonces, dice... Tengo mucha fe. No. ¿Odias a la Gigi? ¿Y por qué te odias a la Gigi? ¡Ponte clara! ¡Está calladita! Primero, no odio ninguna, pero hago a Gigi. ¿Son dos Gigi? ¿De verdad son dos? No, ella es el final porque habla así. La que habla así es una. No, ninguna. Las dos me caben súper bien. La que habla así, la distragera. Las dos me caben súper bien, la Gigi me parece súper inocente. O sea, ella no es inocente, nada. Pero como uno no le llega a su forma. Ella es como dupe seco. No, a ella no le llega a su forma. O sea, ella tiene un chiste interno. Yo he estado en core y la Gigi está así. Y tú no sabes porque te estás viendo. Entonces, me caben muy bien, no vuelvo a quedar bien. Ok. Ok, Fiori Lilla. Dice el mini locutor es Red Deck. Ok. ¿Por qué eres tan tímida? Qué tímida ella. La timidez. Habla. Me asusta. Quiero ser tímida. ¿A usted le parece que yo soy tímida? No. No. No, para nada. Es lo absoluto. Al contrario. Ok, sigamos con el mini locutor. Jessica, ¿cuándo tuviste tu primer novio? Jessica era virgen y lo tuvo a los 16 años. Me fue en él o así llamó algo. Ok, me pregunto. ¿A qué edad? A los 16. A los 17. A los 17. Una semana antes de cumplir los 18. Ancha. A los 16. ¿No fue eso también? Eso era normal casi. Sí, es verdad. Bueno, en la etapa de Jessica, eso era temprano. Exacto. En esos tiempos. En esos tiempos. O sea que... Claro. A la vuelta de los 40. Que ahora... Que ahora no tenés... 14 años. Ajá. Jessica era... Yo estaba... Ya era millennial en esos tiempos. ¿Cómo va? Se va. Aquí se hace lo que dice él. Vamos. Rollito abajo, Marit. Rollito abajo. ¿Qué cambiarías de Jessica en público? No. No. Es muy para decirle la respuesta. Digo, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cambiarse de un pop? No, ella no me sentí. Ok. Me gustaría que dieran desayuno. Yo tengo otra que no me preguntara lo que me preguntaron. Me gustaría otra. Qué conveniente. Que no me tocara compartir el micrófono con Brian. Yo lo compartí a alguien. Me falta... Creo que Brian dice lo mismo. Sí, Brian dice lo mismo. Sí, Brian dice lo mismo. Que no me tocara compartir. Yo puedo responder mi canción. No, tú vas a cambiar todo. Ella dice que yo cambiaría compartir el micrófono contigo. RT. Que no le gusta. No, no, a mí no me gusta, loco. Oye, yo digo... A veces... Mi mujer dice que comparte con Carla. Y ella con el mío... Menos de cara a Carla. Es con las dos porque acá es más difícil llegar para allá. Para acá es más fácil porque nunca... Si yo en el de Carla nunca entro porque no me dejan. Porque no ven que yo voy a entrar porque me meto para allá. Ah, no, pero cuando me agarren el mic, entonces ahí ella. Lo que pasa es que Fiorella y Brian... Siempre van a hablar para los míos. Para vocear. Claro. Pero digamos cuando digo algo inteligente así, que mi único minuto de inteligencia en los 20 minutos del bloque va a ser en ese. Y Brian me quita el micrófono para decir jaja. Y tú me decís LOL. No, yo no digo eso. Pero iba a decir algo inteligente de verdad. Y normalmente me quedo diciendo jaja. Va a estar la pregunta de ese niño. ¿Tú eres un buen compañero? Sí, de verdad. Dice cheryn.sarmiento. ¿Que el novio para cuándo? Perdón. ¿Y si te gustan joven o viejo? No. Tu novio era. El novio cuando Dios quiera. No lo estoy buscando. No lo metas a Dios en esto. No lo estoy buscando. ¿Eh? No metas a Dios en esto. En Santiago nos gustaba cantar a Dios. Pero lo consiguió. No, pero... Dios dice en la Biblia que ser homosexual tampoco. Gracias, amiga. Mira, no. El rango de edad a mí no me gustan más jóvenes que yo. No me gustan. O sea, inclusive de mi edad para mí es muy joven. ¿Y las cuentas abogarias? Las cuentas abogarias. ¿Te gustan grandes? Es que depende para la astrología. Si uno no está para mantenimiento, claro que en vez de aceite y bujía, el dinero no importa. Pues en total, pues así no hago nada. Ahora, si es para la relación, de alguna forma importa, aunque sea que esté similar. No es que tiene que ser rico. En conclusión, cielo, porque sí, diste como... No es fuedocil. No es fuedocil. No, 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 no. No es fuedocil. No es fuedocil. No es fuedocil. No es fuedocil.